Báilate Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No, no, no Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sepas sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sepas sin ti Te amo Nuevamente Alec Rivera El famoso Scrapi Y la nueva era Ayangu Joe Báilale Báilale Baila goza Baila goza Baila goza Báilale El famoso Morales Y su pequeña Friana Alexa No sepas sin ti Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Que estoy muy triste Te amo Te amo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sepas sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sepas sin ti Te amo Y allá no te vayas nunca Y allá no hay Nápoles A mis partes Y la nueva era Música Música Gracias por ver el video.